Les dije acerca de el día del niño que se aproxima por eso nosotros fuimos a la casa del peinador a ver qué opciones nos presentan para ellos Hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos desde la casa del peinador Bueno, se acerca el día del niño, esta fecha tan especial así es que queremos proponerles algunas ideas de regalito para que puedan tener en cuenta Les queremos contar que contamos con la línea infantil de fragancias Cielito Lindo de Tone Scent viene en sus presentaciones tipo Body Splash de 125 mililitros Se trata de colonias con aroma a sensación a limpio, bienestar, frescura También viene la fragancia Cloud en su presentación de 100 mililitros Se trata de notas frescas, delicadas, tiernas ideal para los más pequeños de la familia Contamos con la línea Sophie La componen desodorante y un eau de toilette Se trata de notas con aroma fresco, frutal, con toques florales que lo pueden disfrutar las niñas y preadolescentes Vamos a presentarles en esta ocasión la línea Cheruel Viene en sus dos tamaños El de 120 y el de 60 centímetros cúbicos Cualquiera de ellos presenta tres fragancias y acompañándolo viene también para un excelente regalo los jaboncitos de glicerina fragancia Van a encontrar el Cheruel Baby Cheruel Babu y Cheruel Bubi Cheruel es una línea pensada para los bebés libre de TAC, de parabenos y también es una línea vegana En estas fragancias vamos a encontrar frescura, armonía y alegría En esta ocasión les queremos presentar las fragancias exclusivas para niños Tenemos la línea de vagoneta que es una fragancia para mayores de 3 años es fresca y alegre y luego tenemos nuestro lanzamiento exclusivo del Dibu que acá tiene la presentación de 50 mililitros que es una fragancia con notas marinas es para pre-adolescentes y luego la presentación de 100 mililitros que ya es una fragancia un poquito más intensa para adolescentes Todo esto y mucho más es lo que podemos ofrecerles desde la Casa del Peinador por supuesto invitarlos a que se acerquen a cualquiera de nuestras sucursales para continuar asesorándolos respecto de estos o de otros productos agradecerles su apoyo y acompañamiento desde siempre recordarles que contamos con todos los medios de pago y 3 y 6 cuotas para tarjetas bancarizadas Bueno, muchísimas gracias y feliz día del niño para todos ¡Suscríbete al canal!